La mentira del golpe de Estado Pedro se apelga a la narrativa del golpe de Estado como si fuera el salvavidas para sacudirse él y sacudir al país de la profunda frustración de su gobierno. Editorial El Corpial Cuando el Consejo Nacional Electoral anunció temas antes que le habría niego de cargos a la campaña de Gustavo Petro por volarse los topes de financiación, el presidente automáticamente lanzó su grita de batalla favorita, golpe de Estado, tal y como todo el país lo esperaba, uno de los golpes de Estado más anunciados en la historia de la humanidad. Y el único golpe de Estado en el que el resultado no es que el presidente lo tumban de su cargo y asume un grupo contrario al poder, sino que por el contrario el mandatario aprovecha para atornillarse. No estaría de más que la Leal Academia Española tome nota de esta nueva acepción de la expresión. Los comentarios en la red social X nos hicieron esperar. Llevamos como tres semanas sin golpes de Estado en el volumen, haciendo referencia a la cantidad de veces que en los últimos meses el presidente Petro se había quejado de ser víctima de un golpe de Estado. Y otro más, anotó. A Gustavo Petro le han dado hasta el momento ocho golpes de Estado, acumulando así un aterrado promedio de un golpe cada año y siete meses. Y publicó todos los mensajes en los que Petro desde 2013 ha iniciado golpes de Estado. Más allá de los chistes y las chanzas, hay que decir que Petro tiene bastante claro que nadie le está dando golpes de Estado. El Consejo Nacional Electoral está investigando su campaña como lo ordena la ley y como lo ha ratificado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La irregularidad en la que habría incurrido la campaña de Petro no es menor. La investigación juiciosa que ha hecho el CNE ha demostrado, con pruebas de todo tipo, que la campaña de Gustavo Petro se habría volado los toques al menos en 5.000 millones de pesos. Y la ley por un tope de financiación para evitar la inequidad entre los candidatos a cargo de elección popular. No es lo mismo hacer una campaña con 10.000 millones de pesos que una campaña con 5.000 millones de pesos. O evitar algo peor. Que la democracia le dé ventajas a los que más poder aquí se equivoquen. Si no se pone en topes cualquiera que tenga capacidad de acceder a muchos recursos de gobiernos mal habidos, tendría ventajas sobre los demás. ¿Y con eso van a tomar al presidente Petro? No. El proceso en el CNE, en el peor de los casos para la campaña de Petro, dirá que la campaña aseguró los toques, y le pondrá una multa que será el porcentaje de la plata que el Estado le dio a su campaña, ya sea por financiación de partidos o por reposición de votos. Para dar una idea, por el último rubro, el Estado le dio a la campaña de Petro 24.000 millones de pesos por los votos que sacó en la primera vuelta y 56.000 millones por los votos que sacó en la segunda vuelta. ¿Una multa a una campaña es un golpe de Estado? ¿Decirlo que devuelva parte de la plata que le dieron por reposición de votos porque no hubo limpio o es un golpe de Estado? Por supuesto que no. Es altamente probable que Gustavo Petro, en lo profundo de su ser, tampoco lo crea. Petro seguro tiene claro que su campaña violó la ley y que el CNE está haciendo la tarea que va a constituir Alemania. Es más, Gustavo Petro debe saber también que esta investigación administrativa del Consejo Electoral no puede llegar nunca al punto de destituirla. Pero el presidente parece ver en cada problema suyo la oportunidad de construir una narrativa de héroe sobre sí mismo, que le pueda salvar la mala gestión de su gobierno. Cree definitivamente que blandiendo el eslogan del golpe de Estado, convocando a la movilización puede salvar su propio relato para la historia. No han sido pocas las voces que, decepcionadas, sugiere que el CNE le dio al presidente una excusa para desplegar su táctica favorita de victimizarse. Y puede que eso sea cierto. Pero los operadores del Estado no pueden acercarnos. La ley es la ley y hay que aplicarla. Ya puede ser hora de que el país le pierda el miedo a la amenaza constante de Gustavo Petro. De sacar la gente en las calles. En los poco más de dos años que lleva en el poder, en realidad se ha visto que cada vez se le hace más difícil provocar la indicación generalizada. Petro se opera a la narrativa del golpe de Estado como si fuera el salvavidas para sacudirse él y sacudir al país de la profunda frustración de su gobierno. Sin embargo, lo que no calcula es que tal vez esta vez la mayoría en el país no se coma el cuento del golpe de Estado. Y si aún no tal vez salgan a las calles grupos identificados que orbitan en su cada vez más reducido universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!